Hola, mi nombre es Laura Martinsich y estoy a cargo de la editorial de la Fundación La Endija de la ciudad de Paraná y hoy les quiero compartir un pequeño fragmento de uno de los cuentos que compone este libro que tiene varios cuentos que se llama Amazonia, cuentos cantados. ¿Por qué cuentos cantados? Porque cada cuentito tiene un código QR que vos lo podés leer con el celu y te lleva a una canción. ¿Y por qué elegí este libro? Porque es uno de mis preferidos, porque habla de la selva amazónica y porque habla también de los pueblos que aún viven en ella. Entonces es uno de mis preferidos y también este libro es uno de los preferidos de mis hijas, a quienes les leo de noche y de esa manera nos vamos enterando de muchas historias. Va un fragmento del cuento que se llama Una escuela con dos lenguas. Ae ebonoke huimi, dijo la seño, que significa hola. ¿Cómo están en el idioma de ellos, que era el waoterero? Los chicos se sorprendieron porque los maestros nunca le hablaban en su idioma. Los ojos se le abrieron más grandes y más brillantes, como si fueran dos charquitos a la luz de la luna. La seño se llamaba Fátima y les dijo que era la maestra de la escuela bilingüe y preguntó si alguien sabía qué significaba eso. Acu le dijo que bilingüe era tener dos lenguas, que aunque nunca había visto, a ningún animal que tuviera dos lenguas por ahí existían. Todos los chicos apoyaron la opinión de Acu. Uno se animó a decir que un día había una mariposa con tres alas y otro contó que había soñado con un mono de cuatro ojos y que la hermana le había contado que una vez vio un grillo lleno de dientes. A Fátima le sobraba ternura en su mirada. Le sonrió ampliamente y les explicó que escuela bilingüe es la escuela que enseña en los dos idiomas, en el de ellos y en el del país donde viven. Y además aclaró que una cosa es el idioma y otra es la lengua, que en el bosque amazónico había 300 lenguas distintas pero que sólo una era idioma. Explicó que una lengua pasa a ser idioma cuando le habla la mayoría del país y que en Paraguay hay dos idiomas reconocidos, el castellano y el guaraní, porque casi todos los paraguayos hablan los dos. Y también les explicó que todos los chicos tienen derecho que se les enseñe en aprendieron de su mamá o de su papá. Porque si olvidaban ese idioma, podían perder su cultura. Y quien perde su cultura se olvida de quién es y que cuando pasa eso las personas viven y crecen tristes. Este cuento sigue y este libro también. Es un libro que publicamos a través de la editorial de La Indija de Paraná, así que espero que les haya gustado y que si quieren puedan disfrutar de todo el libro.